Es un río de barra, si querés vamos un foco, cinco en el rondo de higiene Hoy es un río de fútbol, lo tiene bien bendecido Primero es para las cuentas, amas, amas, enemigos Y a mí siempre amas, los homos para los enemigos Hoy me tiran de fútbol, lo tiene bien bendecido Primero es para las cuentas, amas, enemigos Más, el río de fútbol, lo tiene bien bendecido Primero es para las cuentas, amas, amas, enemigos Y a mí siempre amas, 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 amas Y a mí siempre amas, amas, amas Y a mí siempre amas Música Música